Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo Mazo de Explorer, con una carta que en su momento en estándar dio bastante guerra y dio bastante creatividad a la gente, que es el perforador electroestático, como tenéis aquí en pantalla. Es una criatura que por 3 es 1-1, artefacto, y dices, pero qué mala es, pero claro, cuando entra en juego ya te da 3 de energía. Y pagando 3 de energía, te da más X más X, donde X es su fuerza. Básicamente, cada vez que pagas 3 de energía, duplicas el daño de esta criatura. Así que si montas un Mazo en el cual juntes mucha cantidad de energía y además puedas dopar a este perforador electroestático, puedes estar pegando de 20, de 30 o de 40 muy fácilmente. Incluso en el cuarto turno puedes estar pegando de 30 fácilmente, y es una cosa que vamos a ver en el vídeo de todo lo demás. Pues bueno, pues un Mazo rojo-verde agresivo, que también puedes ganar con las otras criaturas, pero la gracia es ganar con el perforador electroestático pegando un piñazo súper gordo. Si no sabéis, si sois nuevos o lo que sea, no conocéis lo que es el concepto de energía, es simplemente un tipo de recurso más del juego. Yo puedo tener pues una cantidad de energía, la que sea, pues 3, 4, 8 de energía, la que vaya acumulando. Así que este Mazo lleva muchas cosas que te dan energía. Y la energía simplemente es un recurso que se puede pagar para mejorar criaturas, costes de hechizos, de lo que sea. Ahora lo vamos a ir viendo porque si no lo conocéis y es nuevo para vosotros, que sepáis que es algo relativamente reciente de Magic. Se creó hace un par de... no, hace 3 años en estándar, o sea, tampoco tiene mucho misterio. Y bueno, 4 años ya han pasado, cómo vuela el tiempo. 4 años en estándar estuvo jugándose esto, y de hecho muchas cartas de energía acabaron siendo, si no prohibidas, a punto, ¿no? Bueno, de hecho una de ellas, vamos a comenzar con ella, que es la armonía con el éter. Esta carta fue prohibida en estándar por un mana verde, conjuro, buscas una tierra básica y te la pones en mano y dices, pues, ¿por qué prohíbes esto? Pues porque daba 2 de energía. Y ya los Mazos que abusaban del concepto de energía, desde el primer turno ya empezaban a generar grandes cantidades de energía y eso era peligroso. Luego además esos Mazos también llevan muchas veces defensa floreciente, que es un buen truco de combate. Antimaleficio y más 2, más 2. Ya sé que también está, por ejemplo, el Velo de Peel de Serpiente, hay cartas similares... Hay muchas cartas similares a esta, pero bueno, para este mazo no es mío, ¿vale? O sea, este es un mazo que existe desde hace 4 años y nunca ha sido muy bueno. Es cierto, en aquel estándar sí que dio guerra hace 4 años, hace 3-4 años, pero en los últimos tiempos la defensa floreciente no se ve casi nunca y los Mazos de energía se ven poco, pero bueno, alguno hay por ahí, pero poquito a poquito, ¿no? Bueno, pues como digo, es un buen truco de combate y además antimaleficio, así que no está mal por un solo mana verde. Doma del Relámpago es un buen hechizo remóval. Por 2 instantáneo, pues va a hacer daño a una criatura objetivo que tú no controlas, o que si controlas da igual una criatura objetivo, pero lo importante es que según lo juegas ya te da 3 de energía y luego tú gastas la cantidad de energía que quieras para hacer tanto daño. Puedes hacer Doma del Relámpago de 0, por ejemplo, y acumulas 3 de energía. Pensad que cada 3 de energía es que esto pega el doble, así que genial, ¿no? Servidor de la Pan Conexión, perdón, por 2 es un 2-2, vale, estupendo, pero cuando entra en juego ya da 2 de energía. Como podéis ver, casi todas las cartas que llevamos en este mazo dan energía. Yo creo que la idea es esa energía no gastarla, ahorrarla, acumular 6, 9, 12 de energía para que esto se haga gigantesco. Entonces, bueno, si hace falta, pues utiliza su energía para dar mana. Es que esta carta es buenísima, ¿vale? O sea, en el mazo de energía era clave. Da mana por un lado y también genera energía por otro, así que ya en vuestra decisión está si decidís gastar energía para generar mana o la acumuláis. Lo mismo pasa con el pendenciero voltaico. Tú puedes, esta criatura es excelente, por 2 pega 4 básicamente, ¿no? Por 2 es un 3-2, pero entra en juego con 2 de energía y cuando ataca puedes pagar solamente 1 de energía y le das más 1-1 y arrollar, que también es muy importante. Esa criatura es súper agresiva, puede ganar la partida ella sola, pero también puede potenciar mucho a nuestra criatura estrella del mazo, que es el perforador electrostático. Llevamos un par de copias de Ronas, el indómito, porque da más 2-0 y arrollar, y además por sí mismo, pues es un 5-5 toque mortal indestructible, si se tercia la cosa también puede ganar partidas por sí mismo. Realmente encaja muy bien. Muy importante el tema de arrollar, porque volvemos al perforador, no tiene arrollar, entonces te lo pueden bloquear con unos unos. De hecho hay tantísimas criaturas pequeñas hoy en día en Explorer, bueno, en casi cualquier formato, que el hecho de no arrollar es malo, ¿vale? Así que bueno, por eso el Ronas puede ayudar en ese sentido. Luego, en el coste 2 tenemos, por cierto, porque esta carta es coste 2, tenemos la colisión coloso. Colisión mata criaturas voladoras, o bueno, les hace 6 daños, no es muy importante, lo importante es la otra parte. Más 4, más 2 y arrollar. Pensad que si le doy más 4, más 2 a este perforador ya pegaría 5 de base, ¿vale? Y además arrollar, como he dicho, súper importante el tema de arrollar. Entonces, 5, si pago 3 de energía, pega 10 y si pago 3 de energía, pega 20. O sea, con 6 de energía, un perforador en mesa y una colisión, pegas 20. Colisión coloso, un coloso. Brutísimo. Luego hayamos 4 copias de Hydra encrespada. Todos los mazos de aquel estándar llevaban Hydra encrespada, es una de las mejores criaturas de formato. Por 4 es un 4-3, que según entra en juego, ya te da 3 de energía. Y puedes gastar esa energía para poner contadores más 1-1 y dar antimaleficio. O sea, que por sí misma, por 4 es un 4-3. Bueno, no es lo peor del mundo, pero puede ser un 5-4 fácilmente con antimaleficio en cuanto quites contadores. Y por cierto, como me gusta Sonia y Selena, bueno, perdón, Alana y Elena, que claro, al poner contadores más 1-1 hace que esta criatura se haga muy peligrosa. Dos contadores más 1-1, además también da prisa hasta el final del turno. Ella misma tiene dañar primero el alcance, aunque a sí misma no se puede poner los contadores. Es ideal para este mazo, es casi perfecta. Y por último, pues como no, Filo Asqua es seguramente el mejor hechizo rojo agresivo del formato, por no decir de todo Magic Arena en general. O sea, convierte cualquier criatura en una amenaza prácticamente letal en muchas ocasiones. Y para mí, ya lo dije en su día cuando se ve Explorador, que la gente está infravalorando Filo Asqua y creo que es la mejor carta del formato. Pero bueno, mientras la gente no se dé cuenta, pues los jugadores que si se han dado cuenta van a abusar de ella en mazos rojos agresivos, rojos verdes, o bueno, cualquier mazo que lleve rojo y sea agresivo debería llevar Filo Asqua siempre y cuando sea un mazo de criaturas, por supuesto. Bueno, las tierras no tienen mucho misterio. Rojas verdes típicas del formato Explorer, las Shocklands, las Dual... o sea, las... Las Modal Dual... no sé qué lands, las de todo el cará, vamos. Las Checklands, bueno, y unas bosques y montañas. Por cierto, importantísimo, hay una tierra que también da energía, que es la planta de Eter Central. Uy, que estoy en medio. Esta energía la puedes acumular para más adelante o la puedes gastar para dar mana de cualquier color. Yo intentaría siempre ahorrar energía. Bueno, como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, tenéis el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena, probarlo y jugarlo. No es un mazo que... o sea, a ver, he estado pensando incluso en ponerlo en sección 120%. Ya veré si al final este vídeo lo llamo 120% Winread o no, porque el mazo no es competitivo. Para esto te montas una roja verde agresiva normal y corriente que es más estable y que no lo pone todo en una sola criatura. A ver, que sí, puedes ganar con alguna otra criatura de este mazo, pero es más complicado llegar a ganar con algunas de ellas. En cambio, una roja verde agresiva pura de bicho, 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 filoascua va a ser mucho más consistente que esto. Esto es por los loles, como solemos decir. Es por pasarlo bien, por reírnos. Y la mano esta es bastante espantosa. Sobre todo no saliendo. Doble alana y alena. Vamos a hacer mulligan porque doble legendaria en mano es como no tener nada. Esta mano está bastante bien. Esta sí que nos la vamos a quedar. Y yo creo que nos podemos quitar una tierra, dado que tenemos una armonía con el éter ya en mano. Vale, obviamente nos estamos enfrentando a un mazo de rata. La rata está por todas partes. Es un mazo que en general te va a ganar siempre. O sea, yo creo que es un pairing de los malos que podemos tener con este mazo. Tampoco os estreséis mucho si el mazo de la rata os gana. Ya sabéis que está omnipresente en el formato Explorer. Estamos cuando en partida amistosa. La verdad es que estando en partida amistosa yo esperaba que no me toques a alguien que lleve un mazo tier 1. Pero bueno, no hemos tenido suerte y nos está con tier 1. Por cierto, la doma del relámpago mata a la rata. Eso es una buena noticia. Vale, ya tiene dos manas. En principio nos puede llegar a combar incluso el siguiente turno. No pasa nada. Yo me lo voy a tomar con calma. Vamos a dar turno, obviamente. Y si juega la rata, al menos podemos matarla con la doma del relámpago. Bueno, el rival se debería mosquear viendo que no hemos jugado nada sin un mazo rojo-verde. Suelen ser mazos agresivos en el segundo turno. Y además la prioridad nuestra se está parando dando por hecho que tenemos un instantáneo. Así que se acaba de descartar, por cierto, al rival le salió a la salida perfecta. O sea, primer turno Sibarito-Voldaren. Segundo turno me descarto el parelio. Tercer turno te meto la rata y te gano. De hecho, a partir de aquí yo sencillamente ya no puedo girarme porque si me giro me juega la rata y me gana. Bueno, como no estamos aquí para andar perdiendo el tiempo, me voy a arriesgar. Voy a jugar el perforador, él jugará la rata y nos ganará. Pero ya digo que es uno de los emparejamientos, yo creo que de los peores emparejamientos realmente que puede tener este mazo. Vamos a meter el perforador, él juega la rata, nos gana y tan contentos y si no pasa nada y nos podemos ir a otra cosa. A ver, tenemos 5 de energía. Con 5 de energía no nos llegaría incluso aunque robásemos... ¿Nos lo va a matar además o que no? Aunque robásemos la colisión coloso, como he comentado antes, nos faltaría 1 de energía para pegar 20. Vale, pues parece que no tenía la rata. Esto aumenta nuestras posibilidades. ¿Podríamos llegar a ganar esta partida? Lo veo muy complicado, pero no es imposible. No ha atacado, lo cual nos viene genial. Menos presión para nosotros. Y ahora, a ver, tenemos aquí diferentes opciones. Creo que la más inteligente... Es jugar el servidor de la panaconexión. Yo creo que atacar no nos compensa todavía. Ya sé que podríamos por la hidra encrespada, pero mira, este también nos da 2 de energía. Es suficiente. Vamos a dar turno. Como os estaba comentando, también... A ver, también la filoascoa es una buena baza para ganar la partida. Porque da dañar dos veces, ¿no? Y arrollar y dañar primero y más uno, más uno. Entonces, con 7 de energía podríamos hacer que esto tuviese 2, 4, 8 por 2, 16. Y eso nos llegaríamos a matar. Otra cuestión es que tenemos la doma del relámpago. Aquí, como os digo, ¿ha salido alguna rata al cementerio? No, tiene 2 parelios y un soberano. Voy simplemente a bloquear al mayordomo, ahora que no tiene nada que recuperar del cementerio. Y lo demás no nos lo podemos comer tranquilamente. Bien, entonces... Yo creo que si hago la doma del relámpago de 0 o de 1, si os apetece, podemos hacerlo de 1. Podemos tener 10 de energía y entonces esto sí, lo podríamos duplicar 3 veces. Yo no lo veo mala opción. Voy a subir a 9. Creo que no nos hace... Esperemos que esto salga bien. Lo voy a hacer simplemente de 1. Aunque es que no nos hace ni falta matar esa shibarita de Voldar, en verdad. Ni la voy a matar. Paso. Entonces, jugamos tierra. Nos acabamos de robar algo que protege nuestra criatura. Como ganemos esta partida va a ser la risión. Atacamos con las 2. A ver si no tiene una anticriaturas. Puede tener un cojón fatal, ¿no? ¿Vale? Filoasqueen. Sobre nuestro perforador electroestático. Vale, con lo cual pega 2. Cuando se equipe la filoasquea. Si tiene un truco, si tiene un removal, tenemos la defensa floreciente que no se la espera. Y le va a dar el antimaleficio y lo vamos a salvar. ¡Ay, madre mía! Ya daba por perdida esta partida. El rival ha tenido un poquito de mala suerte. Porque fijaos, todas las cartas que ha ido robando, buscando, etcétera, etcétera. Lo más normal es que ya tuviese la rata, ¿no? Pero no le ha salido. ¡Oh, pobrecito! Más 2, más 2. Antimaleficio. Protegemos. Duplicamos la fuerza. Por favor, no te rindas. Eso sí, no te rindas. Quiero pegar de 44. No, no puede tener. Tenía dos empujones fatales. Tenía doble empujón fatal. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Pegábamos de no sé cuánto. O sea, pegábamos 4 por 2, 8 por 16, 32 por 2, porque teníamos dañar dos veces. O sea, pegábamos una auténtica locura, ¿no? Nos quedan solamente 5 de vida. Es tristísimo que un mazo de la rata nos vaya a ganar pegando, pero tiene pinta de que así va a ser. Bueno, así por lo menos podemos bloquear estas dos. Y este turno todavía no nos morimos. Bueno, qué lástima. En cuanto juega la rata ya sí que hemos perdido, claro. Vale, copia la Shibarita. Claro, no había caído en la cuenta de ahora con el reflejo de Kikiriki. Ni siquiera tiene que atacar con el reflejo. Nos ataca con Shibaritas de Voldaren. La Shibarita propiamente también hace un daño al entrar en juego. Vale, la buena noticia, yo creo que con toda la energía que tenemos, que es muchísima más la Filo Ascua, le quedan 18 de vida. ¿Podríamos llegar a representar daño letal? Creo que no, porque son 3 de energía para simplemente poner un contador más uno, más uno. Yo creo que no va a ser suficiente. Ataca con todo porque es un valiente nuestro rival. Quizás tendríamos que haber matado una de las Shibaritas en su momento hace rato. Bueno, vamos a matar una ahora, nos pasan dos, nos quedamos a dos de vida. Así que bueno, el siguiente turno sí que podría llegar a matarnos al rival. Si no juega nada más, podemos... Es que no llegamos, ¿verdad? No nos llega. A ver, podemos tener otro bloqueador más, nos hace un daño, bloquea... Podemos esperar un turno más, yo creo, para intentar ganar la partida. Equipamos, ¿vale? Le damos esto 4, 6, 8, 9, 10... Creo que llegamos, ¿no? Es que yo creo que llegamos. Claro, yo estaba pensando, juego a la naena tal, bloqueamos este turno y al siguiente intentamos matar. Pero no hacía falta, si es que llegábamos, ¿no? Se vino el 18 y ya está. Así se gana. Al final hemos ganado sin el Pameler, sin el Perforador. Bueno, pues mira qué bien. Primera partida ganada contra el Tier 1 del formato. Nos ha hecho ese doble empujón fatal que nos mató el Pameler, el Perforador, increíblemente. Y luego al final hemos tenido que ganar atacando. El rival se ha vuelto loquísimo. Podría haber dejado un bloqueador atrás, simplemente. Tampoco le habría valido, porque claro, como ganamos a rollar... Sí habría con que hubiese bloqueado el 2-2, ya le habría bastado. No sé, el rival se ha flipado. Ha pensado que esto ya está ganado y tal. Le quedan dos de vida, hemos ganado. Y tenemos el Kiki Diki y todo. Bueno, yo creo que hemos tomado decisiones correctas. También es un poco... Nunca sabes lo que va a tener el rival en mano y nunca sabes. Ha sido suerte, ¿eh? Vale, vuelvo a repetir. Ha sido suerte porque el rival juega el mejor mazo del formato y simplemente no le ha salido la rata con la que reanima todo. Hicimos mulligan y no salimos. Y en esta partida, igual, no salimos y creo que vamos a hacer mulligan. Yo creo que esta mano no es nada buena, ¿verdad? Sería una carta que nos protege y otra carta que pega bastante, pero no sé si es suficiente. Mira, me la voy a quedar por no hacer mulligan todas las partidas, todo el rato. Vale, el rival juega un mazo azul-verde de artefactos que puede ser cualquier cosa extraña. Bueno, en este caso perdemos la energía de la tierra, pero a cambio de más energía. Mana verde parece que va a ser nuestro color principal en esta partida. Y bueno, mira, nos hemos robado un Ronas de tercer turno para poder atacar con el de cuarto. No es lo mejor del mundo, pero mira, tampoco es lo peor, ¿no? Vale, y Emry creo que vamos a matar esa Emry. Mira, mana rojo, perfecto, si no tenemos que gastar energía. Y vamos a matar a Emry porque es demasiado buena. Le hacemos dos daños. Ahí está, pago dos de energía. Y matamos a Emry porque Emry puede recuperar un mazo de motor de paradojas, es decir, un mazo de combo. Yo lo estoy empezando a ver por ahí, este mazo de motor de paradojas. No es la primera vez que lo veo y es un mazo que puede ser bastante bueno, ¿eh? No lo infravaloremos. Mana verde para Ronas. Y bueno, no es la mejor salida del mundo por nuestra parte, pero tampoco es la mejor salida del mundo del rival que se ha robado triple prototipo de trampa lunar que le puede generar mucho mana. Pero, de hecho, mana... Pero como le hemos matado a Emry, hemos frenado un poco sus posibilidades. No sabría jugar ya el motor de paradojas, ¿eh? Ya no se estaría con bando. Porque cada vez que juega algo endereza a todos los permanentes que no sean tierra. Y como todos esos permanentes que no son tierra, ya lo tenía en mano. Tenía dos motores de paradojas. Bueno, vale, vale. No pasa nada. ¿Conservamos las vidas o no? Yo creo que paso. Prefiero conservar la energía. ¡Ojito! ¡Ojito! ¿Somos letales el siguiente turno? Tenemos seis de energía. O sea, esto pegaría de seis. Y dos ocho de arrollar del Ronas y cinco trece. Y sí, 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 sí. Somos letales el siguiente turno. Vale. El rival. A ver, Keenan tiene muchísimo mana. Puede jugar las cartas del top del mazo. Creo que hemos ganado, ¿eh? Martos más cero. Otra criatura objetivo. Vale, vamos simplemente a atacar. No creo que se espere que vayamos a ganar. En este ataque no creo que bloquee. Se lo comerá, supongo. Y se queda seis. A ver. Es letal, ¿eh? Tenemos daño letal. No bloquea a nada, ¿vale? Porque es un valiente. Pues nueve y seis, quince. Dieciséis. Diecisiete. Vale, este mazo no debería estar ganando así. Jugando bichos, atacando y ganando, ¿vale? Este día estar ganando con el perforador, que es la idea. De darle más X, más X. A ver si lo conseguimos al menos una vez en este vídeo. Bueno, en el momento, como las partidas van rápidas, llevamos dos partidas, pero el vídeo es cortito aún. Podemos jugar unas pocas más. A ver si conseguimos hacer la gracia, ¿no? Por los loles, ganar con ese Pameleer. A ver, ahí lo podéis leer, el Pameleer. Con ese perforador, que sería lo suyo, ¿no? Bueno, dos veces que hemos no salido. La primera hicimos Mulligan. En esta segunda podríamos haber hecho Mulligan. Ha salido bien, hemos tenido suerte, porque hemos robado carta de coste tres, porque si no, íbamos muy mal. Pero la clave ha sido que le hemos matado a esa Emry, ¿eh? Vale. Vuelve a salir el rival. Pero esta vez sí que tenemos jugada al menos de segundo turno. Ronas e Hydra, que son las cartas con las que ganamos en la partida anterior. Probemos suerte. Blanco, Luminante Astuta con Rojo. Vale. Mazo de Hechizos. De Hechiceros puede ser, de hecho, ahora que lo pienso. Puede ser una Blanca Roja de Hechiceros. Vamos a verlo. Ribón Humano, no. Es un mazo de Virtuoso Iluminador típico. No tiene nada de novedoso. Y la partida está perdida. No es por ser agorero. Pero la partida está perdida porque no tenemos nada. De hecho, nos falta maná incluso para poder seguir jugando cosas. Y ahora él va a hacer hechizo, hechizo, hechizo. Esto va a pegar de 10. Y estamos muertos. Ahí está. Ojalá le diese volar. Porque si le da volar, lo podemos matar con colisión. Pero creo que la versión Blanca Roja no da volar. Si fuese con azul... ¿Veis? Es que ya está. Ya te pega aquí de tercer turno, ¿eh? Su tercer turno, que es mi segundo turno. Y ya pega... A pegar más todavía. 8 y 4, 12. No bloqueo y ya está. Esto pega 6, solo eso ya pega 6. A ver, podría... Es que no nos sirve de nada la hidra. Vale, vamos a rendirnos. ¿Por qué? Porque tiene 3 hechizos en el cementerio que puede rejugar. Es decir, tanto el virtuoso como el iluminante astuta se van a pegar cada uno de ellas más de 8. Yo podría jugar un bloqueador. Yo como máximo iba a tener un bloqueador en mesa. Así que simplemente con lo que ya tenía en el cementerio y en mesa, él ya pegaba como mínimo 8, incluso teniendo en cuenta mis bloqueadores. Mis dos bloqueadores. Bueno, mi único bloqueador porque o jugaba a Ronas que no puede bloquear, o jugaba a la hidra con la cual tenía que girar la otra criatura para poder sacar mana. Así que al final iba a tener yo como máximo un bloqueador. Las colisiones colosos no me iban a servir para nada. Así que nada. Venga, a ver si salimos al menos una partida. Y también a ver si podemos ver el perforador en acción, que es la gracia, ¿no? Lástima porque la partida esa primera... ¡Eh! Salimos nosotros. El perforador, como veis, está timidillo. Esta mano no es mala. No es mala, no es mala. Esta mano no está mal. Tenemos... A ver, la curva no es buena. Turno 2 de criatura y luego turno 4. Pero no está mal porque al menos tienes una criatura que a pegar de 4 en el segundo turno en mesa. Habiendo salido nosotros va a ser relevante. Y el rival juega seguramente un mazo expert de control. O sea, algo feo y desagradable. La cuestión es que vamos a intentar ganar con el pendenciero voltaico. Vamos a apagar. O sea, esto pega de 4 en 4, que no está mal. Y yo creo que puede ocurrir que el rival intente matar el pendenciero y podamos protegerlo en algún momento con la defensa floreciente. Acabará tirando un remo al masivo que nos va a matar las dos criaturas. Yo no voy a jugar ya más criaturas, ¿vale? Porque siendo una expert de control, su mazo son solo anticriaturas, 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 anticriaturas. Nos mata el... Nos intenta matar el servidor de la pana conexión. Yo creo... Yo creo que eso lo voy a permitir. O sea, prefiero guardarme la protección para algo más relevante de aquí al futuro. Esto va a entrar girado. Vamos a meter otra vez. No sé si merece la pena, ¿por qué? Como os digo, seguramente él tira un remo al masivo. Así que esta criatura en 3 ataques más gana. Vamos a forzar a aquel rival. Ah, claro, sí. Ahora nos mira la mano. No me acordaba. Nos va a quitar la defensa floreciente, lógicamente. Es la carta clave. Así que nos va a poder matar el... No me acordaba la pesadilla de Elspeth. La primera parte sí me acordaba la segunda. Yo pensaba que la segunda era la de exiliar cementerio y no es la tercera. Es una carta que a ver, se jugó mucho en el estándar de... En el que estuvo Teros hace un par de años, en estándar. Y se jugó muchísimo esta carta. Ya no me acordaba de que el segundo episodio era miras la mano y quitas una carta que no sea ni criatura ni tierra. No hay mucho que pensar, salvo que su mazo sea de criaturas y aún no lo sepamos. Y por eso se ha planteado lo de la Doma del Relámpago. Yo quiero forzar al rival a que tenga que te gastes un removal masivo. Uf. Qué asco. Destrucción presagiada. Es lo peor que podía ocurrirnos. Es la peor carta que podíamos ver delante. Porque ahora no podemos jugar nada. Nos tenemos que quedar enderezados para que la destrucción presagiada se acabe muriendo en nuestro turno. Me podría haber matado mi propia criatura con la Doma del Relámpago para que esto desapareciese. Ronas está bien contra él porque es indestructible. Y si no lleva cosas de exiliar... Es el clásico mazo expert de destrucción presagiada del estándar. En el cual el rival está jugando el mazo de estándar de aquella época. Ya va el huevo, la bendición, la destrucción presagiada, la pesadilla del esped. Bueno, nuestro mazo sinceramente también... Voy a quitar esto. También es un mazo de estándar. Me he quitado eso pues para poder matar su criatura. Yo creo que lo más inteligente sería jugar Ronas ahora. Es indestructible y no nos lo va a poder matar. Y bueno, su token 2-2 podemos matarlo para eliminar el bloqueador, para que no estén medio molestando. Siguiente turno, jugamos la Hydra. Y a ver qué pasa. Otra destrucción presagiada. Con lo cual nos mata a Ronas. Va a ser muy complicada esta partida. Vamos a hacer ahí un par de daños para quitarnos el token bloqueador. Con la destrucción presagiada no se pueden sacrificar fichas, por cierto. ¿Vale? Pero lo tiene todo redondo. Con esta destrucción presagiada sacrifica la bendición tradicional. Le viene de lujo. Y ahí está el Pameler. Tenemos solamente 3 de energía. Y 3-6. Y 3-9. O sea, esto pegaría 2-4-8. Le quedan 12 de vida al rival, por cierto. Pero también es cierto que solo con la destrucción presagiada nos hace descartar cartas ahora en nuestro turno. Va a poner un token 2-2 bloqueador. Es imposible que ganemos esta partida. De hecho, o sea, fijaos la ventaja de cartas que tiene Paso de Ti. Paso de Ti. Nos acaba de humillar y pegar una paliza. Bueno, empezó muy bien el vídeo con dos victorias. Y ahora está yendo para abajo. Primera partida que salimos. Y la hemos perdido también. Era un mazo imposible de ganar realmente. ¿Por qué? Porque es una expert de control. Si os fijáis, él no ha jugado nada. O sea, solo anticriaturas. Solo anticriaturas, anticriaturas, anticriaturas. Y quita cartas. Entonces, no podríamos hacer nada contra eso realmente. Si te sale un mazo que solo lleva anticriaturas, no vas a poderlo. Porque tú... Pero lleva cajera de compañera. Lleva la cajera. Mal. Mal porque Cajira suele ir en mazos que no llevan ni siquiera criaturas de base. ¿Qué significa eso? Que es otro mazo. En este caso, rojo, blanco, azul. Que solo lleva anticriaturas. Me estoy temiendo que el rival solo lleva anticriaturas. Nada más. Única y exclusivamente. Y lleva a Cajira de compañera. Pues porque sencillamente su mazo no tiene ni criaturas siquiera. Le da igual que sean felinos, elementales, pesadillas. Porque es que ni lleva. De modo que esta partida podría rendirme ya. Y jugar otra. Porque nos va a poder matar siempre todo lo que juguemos. Vale, esto es muy raro. Y se busca un Gideon. Gideon que podemos matar. Vale, yo creo... Yo creo que debemos girarnos. No sé si para el Ronas. Voy a girarme para el perforador electrostático. Para ver si el rival se mueve y nos lo quiere matar. Y al menos así no juega el Gideon ya este turno. Una cosa por otra. Y ya veremos el siguiente turno que hacemos. Me gustaría que esto en lugar de ser armonía con el éter fuese el que da antimaleficio para poder proteger el perforador. El rival se está leyendo el perforador antes de matarlo. Está decidiendo si lo tiene que matar o no lo tiene que matar. Casi lo podíamos salvar. Con uno más de energía le podríamos haber dado más fuerza y resistencia. Vale. Bueno, otra criatura más. Es otra amenaza por nuestra parte. Subimos a 7 de energía. Subimos a 9 de energía con esta armonía. Que hemos jugado tierra de turno. Vale, nos lo va a matar también parece. No, no nos lo mata. Qué raro. A ver si Ronas nos puede dar algún tipo de posibilidad. ¿Esto no hace daño a Plainswalkers? Solo criatura no hace daño a Plainswalkers. ¿Cómo vamos a matar esto? Bueno, pues ataquemos. Vamos con el Pendenciero Voltaico. Sí, claro que queremos hacer más daño. Nos sobra la energía. Vamos a tope de energía. Bien. Es una buena noticia. El Ronas lo malo es que necesita otra criatura. Él mismo nos sirve. Lógicamente. Porque qué tontería que acabo de decir. Si él mismo sirviese entonces la habilidad no tendría sentido. Vale, nos intenta matar el Pendenciero Voltaico. Y con una cosa de hacer tres daños yo creo que va a merecer la pena salvarlo. Porque es que es la única criatura que tenemos, ¿no? Me da mucho miedo el Gideon porque sabes que al final te va a hacer un cerrojo con ese Gideon. Además el rival lo primero que ha hecho es buscárselo. Vamos a intentar atacar antes de nada. ¿No tienes nada en serio? No me da... Bueno, a ver, sí. Podríamos hacer filoasco, ¿eh? Si ha dejado atacar al Pendenciero Voltaico... Vamos a ver si tiene algo. Emperatriz cerrante. He sido demasiado optimista pensando que el rival no iba a tener un anti-criaturas o algo contra nuestra criatura. La verdad es que he sido demasiado optimista. Tendríamos que haber hecho a Lana y a Elena, haberle dado más dos de ataque y resistencia al bicho y haber podido atacar también con Ronas. Entonces en ese caso nos habría exiliado a Ronas y se habría comido seis de daño el rival. Y estaríamos en una situación un poquito mejor, pero desde luego no mucho mejor. He sido muy optimista, vuelvo a repetir. Se hace indestructible, ¿verdad, Gideon? Cuando se convierte en criatura. Sí. Indestructible, pero no hay todo el daño. Vale. Y se busca a Badrok. Bonito mazo el del rival, de todas maneras. No es el mazo típico Jeskai de control. No, no, no tiene sentido equipar. Ponemos ahí dos contadores, no podemos hacer nada. La chispa esta está muy bien por el tema de la energía y la temática. Funciona a la perfección en este mazo. Pero claro, no hace daño a Planeswalkers. Y eso la verdad es que es un hándicap muy grande. Podríamos estar matando a estas dos Planeswalkers que tiene. A ver, si robamos cualquier criatura, realmente. Le vamos a dar más dos más dos y prisa con esta Ana y Elena. Y ese más dos más dos y prisa puede ser relevante. Es cierto que el Ronas no hace daño, pero tenemos ya una Filobosco en mesa. O sea, necesitamos robar una criatura, básicamente. Se pone a cajera en mano. Nos viene genial. Se ha girado entero, no tiene nada, entonces. Podríamos llegar a ganar esta partida. Obviamente esto hay que matarlo. Simplemente porque es un bloqueador. Matamos la cajera. Era el momento. ¿Qué hacemos? ¿Le matamos a él? Vamos a por él, ¿no? Yo creo. Mientras tengamos una y serena... Es que aquí pegamos de 10. No sé, el rival parece que no tenía absolutamente nada, ¿verdad? Me he girado demasiado, ¿vale? No tenemos dos de maná para la Duma del Rámpago que podría venir bien para el Badrock. ¿Qué instantáneos o conjuros tiene? Uf, tiene dos Erosionar. Y dos Buscar la Gloria. Vale. No está tirando para el cementerio las cartas de En Buscad Azcanta. Esto es cuando muta, ¿no? Vale. Menos dos a Sony y Selena. Podríamos haber matado a la Emperatriz Arante, pero es que... O sea, todo el daño que le hemos hecho, quizás me he emocionado, ¿no? ¿Acaba de ganar turno extra? Ah, claro, pero mientras tiene el Gideon, hace el más uno y no puede perder la partida, claro. Vale, acaba de ganar un turno extra con la oportunidad para la Gloria, ¿vale? Entonces, al final de este turno perdería la partida, pero gracias a la habilidad de Gideon, obtiene un emblema mientras controles un Plainswalker Gideon, no pierde la partida. ¡Oh, juega! Muy original el mazo. A ver, no es nada nuevo, no es nada 100% nuevo. Son todo combinaciones de cartas que ya hemos visto en alguna ocasión. La oportunidad para la Gloria combinada con Gideon. Eh, Badro... Espérate, ¿qué? ¿El rival no ha activado la habilidad de Gideon? ¿No ha hecho el cero? ¿La última de cero? Se la ha olvidado, creo. Ha hecho el más uno. Ah, es verdad, es que el rival ha liado. Ha hecho el más uno de Gideon para que, mis Ronas, no pudiese hacer daño de combate el siguiente turno. Todo el daño no tiene por qué ser de combate. Se le ha olvidado que tenía que hacer el cero último para obtener un emblema. A no perder la partida, ya ha perdido la partida. Vale, seguramente el rival ya tenía la partida ganada, pero ha cometido un pequeño fallo que le ha obligado a perder. Bueno, pues ya veis lo que es el mazo. No hemos conseguido ni siquiera con el perforador. O sea, este mazo no es la primera vez que lo veo, ¿vale? Ni el mío ni el del rival. Son ideas que ya estaban por ahí brulando desde antiguos estándares de hace años, ¿no? Y son cosas que puedes pensar que, bueno, a lo mejor en Explorador esto podría llegar a funcionar. El mazo del rival me ha parecido bastante pobre en comparación con otras yes que hay de control. Y el mío me ha parecido bastante pobre en comparación con otras gurulas agresivas que hay por ahí. De hecho, creo que este mazo va a ser 120% win rate, sin duda, porque no gana ni una. Así que si lo veis por ahí que algún creador de contenido en inglés de esos típicos dice, no, el mejor nuevo mazo de Explorador con Perforador con Pamela... No lo hagáis caso, es mentira. Ya habéis visto aquí la realidad. Aunque os ponga cinco partidas seguidas en las que gana, están cortadas. Da igual, ha cortado las cinco en las que gana durante tres horas de juego. O sea, que no nos vale. Bueno, así que nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias!